Muy buenas a todos y bienvenidos a PVZ Hoy estamos aquí con este hombre Nacho, o White Thunder O White O MMORPG O no sé Hola, hola Hola, 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 hola Hola Nacho, ¿qué tal? Hola amigo, ¿qué tal? Vaya gracia, o sea Queríamos jugar juntos y Va a ser que no Hombre, como que tenéis dos más ahí, gracioso No, si es que eso pasa siempre en este juego O sea, no es cosa tuya Bueno, hoy estamos en este DLC Nuevo y estoy probando El centurión este El centurión, coño, muérete Que está muy chulo, la verdad es un Soldado de estos que tira Fuegote, está nice La verdad le hacía falta a nuevos personajes Ya a este juego porque Sobre todo de zombies, me cago en 10 Todo eran guisantes y guisantes últimamente ¿Tienes algún problema Con los guisantes? Te caen mal Tú eres mi problema, chaval Estás con los guisantes, tú, ¿no? O sea, eres un guisante No ¿No eres un guisante? ¿Qué eres? No ¿Yo? Coño, coño, coño Uf Soy un sniper ¡Coño! ¿Quién me ha matado? Ah, vale Tobías Tobías Pero si a este hombre Le he visto un millón de veces, macho Me ha muerto, tío Soy muy malo, tío Bueno, no pasa nada Eso, tú Eso todo es práctica No, don't you worry ¿Qué práctica? Si soy súper malo Pero si es que ¿Cuánto has jugado tú este juego? Nada Poco A ver, eres nivel 17, macho Que yo he jugado Empecé dos días Y soy nivel, ¿qué? Casi 30 ¿Qué me lo estás estregando? No, es que es fácil Te lo digo que es fácil O sea, imagínate lo que habrás jugado tú Una miseria Bueno, vamos a ver Si podemos hacer una partida decente Porque, bueno Estoy sin dormir Y ya verás tú la caraja ¡Ah! No, 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 no No, no, no Ya nos han tirado un niño No, tío No, 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 no Vamos Madre mía, tío Vaya boloncho Que me acaban de pegar ¡Ah! Me ha matado una maceta Bueno, entonces no pasa nada No hay problema A ver, Nacho Ven aquí Te voy a dar caricias No Sí A ver ¿Qué cactus eres? El normal No, me he cambiado a lanzaguisantes Pa' jodete Me da igual Mira aquel ¿Pero qué haces? Míralo Será seta Mira, mira Pon Y me como la... ¿Quién ha sido? Estás bien Me has matado tú, ¿verdad? Yo no ¿Has sido tú, verdad? Que no, que no Y no he sido yo Que he estado muerto Reportadito Me he comido una puñetera papapum, tío Y me hice reportadito a mí ¿Sabes? ¿Yo qué he hecho? Pues poner una papapuma ahí en el medio del camino Seguro que has sido tú ¿Que no he sido yo? Es que la verdad Con la caraja que tengo Ni me entero, macho Estoy... Meca, meca No te pases ni un pelo conmigo, chaval Ay Ay, bueno Este hombre Os voy a dejar Míralo, míralo Si está aquí ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, que eras tú Que capullo, tío Te acabo de dar por detrás Tras, tras Oh, shit Os dejaré la descripción de este hombre Joder, la descripción no, tío El canal Sí, vale, déjame la descripción mía, ¿no? Porque estamos bien Bueno, pues Mide 1,98 por lo que sea Así que es Llamarle Maizón Que le gusta mucho Que le llame Maizón Y no sé qué más Y yo creo que con eso ya basta, ¿no? ¿Qué es un Maizón? Pues alguien que es muy grande Muy alto ¿Qué es un Yambión? Eso es asturiano, ¿eh? No empecemos a mezclar Que luego la gente se lee Y dice ¿Qué coño me estás contando aquí Con tu vida Exo y Y With Thunder y Nacho Y todos Porque como ¿Qué coño me está hablando esta gente? Dirían Sí, sí, bueno Es que Somos del mismo sitio Asturias Y claro Este hombre le falta un Airborne Perdona Bueno, pasa lo que pasa Perdonado, perdonado Sí, pasa lo que pasa Es como si fuera aquí Un no sé Un desequilibrio o algo Sí, un poco sí ¿Cómo me puedes decir eso, tío? ¿Cómo eres así de mal? Madre mía, mira Es que Es que llevo muy pocos puntos Por tu culpa Esto es Es que es tu culpa, ¿ves? No, el hambre en el mundo También es mi culpa ¿No? Pues por supuesto que sí, chaval En algo has influido Seguro Me acaban de lanzar Un niño bomba Pero Joder, macho Qué difícil dar al drone Con este personaje ¿Ustedes ballesta? Es que Sí, es como una ballesta Lo que pasa que No es como el otro De la ballesta El otro de la ballesta Tira De tres en tres Hola, Exo Este no Hombre, hola ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Toma Me caí ¿No te di? ¿En serio? ¡Aaah! ¡Que me... ¡Ay! ¿Qué te pasó, machote? Que te querían hacer Un bomba de frijoles, tío Y me lo esquivas No, eso no se hace Es que Buah, vaya habilidad que tengo, ¿eh? Sobre todo con esta empanada mental Que llevo Tengo una habilidad para esquivar Sí, sobre todo esto que dices Me finto Ah, no, me la como entera Hombre, a ti te gusta comer las enteras Entonces ¿Cómo llevo? Venga, muérete ¿Por qué? ¿Por qué me viene un heavy A pegarme Un heavy ¿Qué problema tienes con el metal, hombre? Eh, he dicho Un on-star, ¿vale? No inventes Has dicho un heavy He dicho Una estrella Un dos estrellas ¿Vale? ¡Toma! ¡In your face, bitch! Coño, ¿qué me está dando? Mira este ¿Pero dónde vas con tu vida? ¿Tobias? Este hombre El Tobias Este, ese 2000 este Lo he visto En la One seguro 20.000 veces Es que me ha puesto Lo que quieras Oye, y estoy súper contento Porque este mapa Bueno, tú claro Tú llevas muy poquito jugado Este juego Pero Yo este mapa Hace Dos meses Tranquilamente Que no lo veo ¿Y te gusta mucho? A ver, no es que me guste o no me guste Está bien el mapa Pero joder Es que jugar siempre Los tres mismos mapas O sea, no puede ser Que cojan Y en vez de sacar mapas Los quiten No sé por qué cojones Es que no sé por qué Lo quitaron Es un huejo Un huejo ¿Qué? ¿What the fuck Me estás contando? ¿What the fuck? ¿What the fuck, man? ¿What the fuck, man? ¿What the fuck? ¿What the fuck, man? ¿What the fuck? LOL Acabo de hacer Un dribbling ahí Que acaban de flipar, chaval Dicen Madre mía ¿Este tío es Messi? ¿Cristiano? No, no, no Oye, te estaba dando por detrás Creo, ¿eh? Deja de darme por detrás Ya, vale No, tío ¡Toma! ¿Pero qué hace este subnord? O sea, me pongo a tirarle Un misilazo en la boca Y dice el tío Va, no me muevo Tío Me ha matado un campero En la señal con una ballesta ¿Qué crees de la ballesta? Pero si te iba a matar yo Fatu ¿Qué crees de la ballesta? El supercomando Yo lo quiero, tío ¿Cómo se consigue? Pues consiguiendo ¿What? ¿Qué me? Me ha atascado ¿Qué coño? Pues con los sobrecitos Simplemente ¡Joder! Me mientes No, no Es de mis clases favoritas, ¿eh? Ahora Nada como el biólogo Y el químico Aunque los haya nerfed un montón Me estunean, tío Dios Me estunean, chaval Buah, chaval Qué malotes son Mira este Reparece, hombre ¿Quién? Os voy a matar a todos ¿Qué? Vaya, hombre Se ha movido Vaya Se me movió Cielos Cielos Caracoles Cáspita Recorcholis Rayos Y centellitas Mira este Que te muevas Me matan, tío No, 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 no ¿Sabes? Y ahora que estoy en el equipo contrario Mi equipo pierde Bien, bien Me gusta Eh, ves El lastre eres tú ¿Perdona? ¿Perdona? Es que Es que Como hemos estado jugando por la mañana Y todo eso Pues Pasa lo que pasa Tío, pero es que no Vale, ya he recuperado Nada, nada Fuera Fuera de mí Que este es mi barrio Fuera de mí, perdón ¿Qué cojones? Fuera de ti ¿Qué? ¿Quién estaba en ti? ¿Qué he dicho? Has dicho fuera de mí O sea, como si hubiera alguien en ti No había nadie en mí ¿Seguro? Eso, pero No había nadie No quiero ni imaginármelo, por favor Cállate, cállate, cállate Eh, eh Eh, eh, eh Ya está Ya está Bueno, vamos a seguirte Bueno, tú este mapa Eh, no lo habrás jugado nunca, ¿verdad? No, creo no Es mi primera vez Qué bien Eres un newbie totalmente Bueno, como un general Qué coño Vamos a vacílarle un poco Que se puede Jojojo ¿Qué? ¿Qué? Me ha Pero, tío ¿Dejarme en paz? ¿Por qué me tenéis que venir a dar a mí? ¿Eres tú, verdad? No Qué puto sucio eres Qué sucio, tío Yo no he hecho nada Meca, chaval Me estaba dando a mí Mirad, 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 mirad Pam Mientes Toma, cómela Pues listo Lol ¿Han sacado un zombie nuevo? De estos de invocar Que va bailando, tío Y es más sortera que... Yo qué sé Y es más sortera que el carajo Sí, sí, no Parece... No sé Está súper delgado así como Peter Languila Es absurdo Tío Los niños bomba de los... Al estar Me pone nervioso Se llama petazombidito O hable con propiedad, caballero Que se llama niño bomba Se llama petazombidito aquí En Pekín, en Pocoño, en la China Popular Oye, yo voy a morir Mira este Que te mueras ¿Qué es un número? ¿Qué hablas? ¿Qué dices tú? ¿Qué hablas? ¿Qué es la vida? Este eres tú seguro Tío, no mato... ¿Eres tú, verdad? ¿Me cago en los All-Stars? No, ah, pues no No eres tú Pues no Yo te lo estaba diciendo yo Fatu No, no me estabas diciendo nada Monger ¿Cómo que no? No, me estabas diciendo Ay, no mato los All-Stars Que me importan los All-Stars Yo no soy All-Stars Me importan los All-Stars A mí que más me da Oye, pero esto Lo que no me mola es que Joder Aún así Todo el mundo Está jugando con los Con los guisantes, macho Guisante, guisante, guisante Que no Sí No Me caso Que tú no sabes Tú no entiendes Meja, meja Déjame en paz, tío Me halo, ye Meca, meca, meca ¿Me queréis dejar en paz, tío? Ah, que tú eres el tonto este Que está viniendo por mí Esa es la primera vez que vengo Quita, vete No mueras No mueras Pero que te vayas Pa' qué, oh No vaya a ser que el señor Si muera No, no, no No se puede morir Morir, morir mal Morir mal, caca Morir es caca Popo Cacota Tío, ya está adentro, tío Ya está adentro, guate Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tío, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Pero tío, vamos a ver Te iba a tirar el misilazo en toda la face ¿Por qué coño me matas? ¿Tú de qué vas? No te mato Ah, mira, no me has matado tú Qué lamentable eres Por favor Me dejas, me dejas Soy manco O sea, ya vale Que nombre, Nacho Te lo digo de broma Tú eres un sol Eres un solete Sí Y además ahora de verdad, eh Ahora te lo digo totalmente de verdad Que hagas ese tontorrón, tranquilo Yo también te quiero mucho Quita, déjame ¿Quién es? Pero bueno, pero vamos a ver Déjame vivir Madre mía con el girasol Déjame vivir No, no, no No puede dejarme vivir Tiene que venir a darme por el orto Yo quiero vivir La verdad es que sí, eh ¿Te imaginas? Exo, exo, exo Quiere vivir ¿Qué me estás con, Tainer? Con tu vida ¿Qué estás hablando? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? No cantes esas mierdas Porque luego me da vergüenza ajena Y pasa lo que pasa En serio, has sido tú Pero serás cerdo, tío Me has matado Esto, esto Madre mía, mira ¿Pero qué he hecho? Me has matado Voy a por ti a muerte ya, eh Que lo sepas Buah, buah Me tiene cruzado Meca, meca, meca Ya puedes correr, chaval Que te voy a reventar en la cara Cruzome, cruzome Da la vuelta ¿Qué faes? ¿Qué faes? Meca, meca Que vienen todos a por mí ¿Qué faes? Que vienen todos a por mí Pero bueno Qué gentuda, tío Eso se pasa Pero venir a por mí Claro Da igual, hombre Esto es de risas, joder Aquí hay que ir a muerte Mira, tío ¿Qué dices, tío? Todo lleno de peña En el tejado de repente, ¿sabes? Qué desesperado Hombre, estáis ahí de camper ¿Qué te esperas? Que vayan ahí a darte cariño No, tío No, en serio Vamos, vamos, vamos Solete, solete Que no me hablan las plantas Y hacen Si Los zombies Parece que, no sé Les ha dado un retortijón ahí A ver, vamos a ver Tienen problemas intestinales, ¿vale? Vamos a ver Tío Joder Vamos ¿Qué es esto? Destructor dinosaurio ¿Qué coño? Destructor dinosaurio What? Ah, eso debe ser de alguna clase nueva Del paleontólogo Tengo que probarlo ese Porque como también me lo saqué Bueno, de hecho Voy a intentar Estos días Pues sacarlo Todo lo que pueda Del juego Vamos Uy ¿Qué? Que me maten Pues Te aguantas Pues no Pues lo soporto todo Meca, meca, meca Voy a marcarme un campeón aquí Como el que estáis haciendo vosotros ¿Fale? Vale, vale, vale Hombre Mira, 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 mira POM Ala, a pastar Motherfucker Ala, a pastar tú también Motherfucker ¿Cómo eres así? ¿Cómo eres así? Meca, meca, meca ¿Qué te paso? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que muero Bueno, morí Pero me llevé a tres Sí, pero te maté Sí, pero no, vale Porque viniste a por mi asago Capullo Bueno, mi objetivo era matarte a ti ¿Qué más me da? Además me llevé a tres ¿Qué carajo? O sea, te llevé a ti y a otros dos Que creo Y ese es el mejor Gracias Besitos En el pectoral Pero tío No Le he tirado un misilazo a uno Y coge y saltó Y se lo comió Muy bien, tío Sí, como que tuve que hacer yo la cinta de envergna No me vayas a mí con él ¿Sabes, jefe? Muy bien, tío Pues te lo podías haber comido tú, eh Tampoco me importaba uno que otro Como un teiro, ¿no? Claro O sea, a mí me da igual quién se lo coma Mientras mate Vamos a ver Eh, joder Y se van a quedar ahí campeando De verdad Estáis perdiendo el tiempo Eso es malo Joder, y vos Bueno, este es el famoso pepino táctico Que tanto te reías tú Oh, meca, el pepino táctico Así me llaman a mí No sé qué Vaya flipao Vaya Pero hay que hacer aquí, tío Que hay como defiendo ¿Qué hacéis vosotros? Pues nosotros tenemos que poner Cuatro bombas Meca, tío ¿Qué es? Soy un pepino gigante El pepino táctico Lo que te dije yo Joder Pues nosotros tenemos que poner Una bomba en cada En cada columna Básicamente Y vosotros pues que no la pongamos Muy bien Empecé, me da a mí La sensación de que va a ser imposible Me mata mi propio pepino Eso está bien, oye Fuck this Mira esta planta ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde vas? Meca, tío Ahora pongo una maceta que tira flores Porque te la has cambiado La que pega, claro Ah, no Ah, claro Has puesto la de curación Muy bien Pero me la acaban de dar No lo tenía antes Amigo Claro Claro, como eres newbie Vamos a ver Ahí estoy cubriendo el teleport Mira este ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pires? Que te pires de aquí, hombre Que te pires de aquí Pero chaval, déjame ¿Cómo y eso sí? Es que eres tonto ¿Para qué vienes a tocar mi teleport? No es tu teleport No veo tu nombre por ningún lado Bueno, es que no hace falta Que tenga mi nombre Simplemente es mío Y punto ¿Vale? Sí, pues te voy a reventar Meca, meca, meca Me das miedo Para, para No me asustes, por favor, Nacho Meca, meca, meca Y este que la comió enterita Mira, mira, ahí te veo Ah, no, ese no eres tú Ah, sí, eres tú Para, para, para Para, para Meca, meca, meca Meca, meca Párate, para Oh No soy yo ahora No Oye, oye ¡Oye! Tío Me ha matado Joder, es que no me matéis vosotros Me matan las putas macetas Mira, a ver Nos acabamos de poner una Una bomborria ¿Se puede desactivar? No ¿Cómo que no? Claro, entonces ya sería el puto apocalipsis aquí para los zombies, chaval ¿Tú sabes lo que es? Falsas, hay que desactivarlo Sí, claro Con las, con las pinzas de los, de los Counter Strike Mira, 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 mira Y me pierden la partida, tío O sea, estoy cambiando Pero si todavía, si todavía quedas Es que eres un campeón De campeones Perdón Ya lo sé Mira, mira, mira No, no muerto Ese es el más mejor, tío Quita Pesao Quita Aparta Quita Que me molestas Que me estorbas Que me, que me Starbucks Ajá Dios, tío, qué bueno Qué gracioso eres, eh Hazte un canal de YouTube ahí con tus gracias, por favor Míralo el pesado viniendo detrás de mí ¿Qué dices? Que no tengo vida, que te pires Ay, mira, te he matado No, no matas a ti Me mató el heavy, payaso Pues mira, por eso me podías haber dado un kill a mí Que soy tu amigo, joder Tío Te tengo un espejo siempre, que lo sepas, ¿vale? Te tengo un espejo Ahí, joder, bien hondo Eh, tío Eh, tío Tú y yo, amigos forever Tío A ver Qué pesadilla que sois Madre mía, tío Coño, ¿qué quieres que hagamos si tenemos que poner bombas? Quedaos todos afk Claro, claro A ver Oye, yo ya he tenido bastantes afk ya Por hoy, por favor ¡Ah! ¡Meca, mancome! Déjame Oye, ¿cuál nos queda? Ah, esa última Lol Es que nos queda la más difícil, tío Que no vais a plantarla, hombre No, ya, ya Eso ya lo sé yo Que me parece a mí que va a estar jodido Pero bueno Bueno, sí Tenemos mucho solestar Creo que ya está Creo que ya lo hacemos ¡Que no! Voy a intentar Aquí limpiar un poco De basura De morralla ¡No! ¡No plantes! ¡No plantes! ¡No plantes! ¡Suelve! ¡No, no! Quita, muérete, Nacho ¿Qué haces? Pero, tío ¡Toma! ¡Pinchito por uno! ¿Qué se come? ¿Qué te pasa? ¡Lol! Vaya rachina Vaya rachina Te vas a cagar Moca, moca No me des miedo Por favor, señor Nacho Por favor Tírate guisantes en toda la bocona Oye, oye Mira Podremos perder, ¿eh? Me da igual Pero yo ya he hecho 40 kills Con la empanada que tengo Ya estoy contento ¿Qué quieres que te digas? ¡Que la planta! ¡Vamos! No, mala suerte Vamos, equipo Es que ves Este punto de control Es súper, súper, súper difícil Para los zombies A ver, ¿pero es cuando queda uno O es esa torre en particular? No, no Es que queda uno Y claro Pues es muy fácil ¡No! ¡No! ¡Qué suerte tenéis! Sí, claro Uy, sí, claro Lo llaman suerte No, no Que da tiempo ¡No! Tengo otro segundo Sí, mira, mira Mira cómo me vuela el pepino Bye, bye Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado ¿Tú qué, Nacho? ¿Te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado bien Pero es que mi equipo No ha hecho nada Bueno, hombre No pasa nada No pasa nada Mira, yo he ganado Joder, somos amigos Alégrate por mí Yo malé Yo quiero por ti, tío Ahí, ahí estamos ¿Ves? Eso sí que es ser un buen amigo Mira, mira 40 kilos encima Tío Vaya tonto que es Joder Bueno, chicos Pues lo dicho Os voy a dejar el canal De este hombre En la descripción Podéis pasaros Y suscribiros Hace Hace cosas muy chulas Sobre todo en PvP Hace cosas que a mí me gustan mucho Porque mucha gente me ha pedido A mí cosas de PvP Pero como yo no tengo Ni puñetera idea Pues mira Te los mando a ti Y ala Allá está Y ala, ya está, ¿no? Sí, claro Es que soy muy malo Un PvP de Minecraft ¿Qué le voy a hacer? Contenteales alguna vez ¿O? Pues, hombre ¿Qué te va a gustar? Bueno, alguna vez haremos algo Todo se andará Así que nada, chicos Abajo también tenéis la descripción Todas las redes sociales Twitter, Facebook Google Plus Y bueno Pues nada más Nos vemos en un próximo vídeo Adiós, Nacho Adiós 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 ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!